Música Me carteréaron, me llevan la cartera con todo. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la avenida Cabo Más. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme ese momento. No, él estaba, se bajó, tenía que arreglar el motor y me dijo agarren aquí. Lo que yo le estoy agarrando cuando ya salgo ya tengo la cartera. ¿Pero qué hacía usted por ahí? No, usted venía para acá. ¿Usted hace qué? ¿Qué es usted? No, no, ya yo no soñaba de nada. ¿Qué tenía su cartera? Bueno, la cédula, el seguro, no, ese papel, yo no lo puedo identificar ya. ¿Tenía documento, dinero, efectivo? Tenía pero poco, pero no se puede decir qué cantidad tenía. ¿Usted recuerda más o menos a la persona que se la llevó como era? Bueno, más o menos un tamaño más o menos como el suyo. Y un color así como el suyo. Y entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? No, yo vine porque si van y hacen un robo con esa gente. Entonces van a buscarme a mí, un número de ochenta y pico diario. ¿Se la llevó la cartera entonces? ¿Se la llevó tanto?